Un estudio realizado por la Universidad de Piura a alumnos del quinto de secundaria de colegios públicos reveló que el 57% de estudiantes se comunica con personas desconocidas a través de las redes sociales. Así lo dio a conocer el doctor Fernando Huamán, experto en opinión pública, quien presentó este estudio. Gracias a los padres de familia también, porque tenemos que más de la mitad de los estudiantes de los colegios públicos de la región están conectándose con personas que no conocen. La posibilidad de chatear con desconocidos, de interactuar y conectarse con personas que conocen de modo virtual es sumamente alta. Estamos hablando de un 57% y a esto le sumamos además que un 27% de estos alumnos estaría dispuesto a salir con desconocidos. El estudio también arrojó que el 27% de los adolescentes estarían dispuestos a salir con estos desconocidos, mientras que el 25% podrían pactar una cita con alguien que jamás han visto en persona. Sin embargo, uno de los resultados más preocupantes que arroja esta investigación tiene que ver con el acoso del que son víctimas muchos escolares a través de las redes sociales. Con ellos no es raro que 21% de alumnos de la región haya manifestado que ha sido acosado por un desconocido en los últimos dos años. Es súper fuerte, aunque un 21% es un porcentaje bastante alto para hablar de cifras de acoso y este estudio ya nos muestra realmente qué es lo que pasa en la región. Fernando Huamán Flores, experto en opinión pública de la mencionada Casa Superior de Estudios y responsable de este estudio, mostró su preocupación porque los padres y madres de familia no controlan lo que sus hijos realizan en las redes sociales y tampoco controlan los contenidos que los menores consumen a través del internet.